No, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Partí con el escudo No importa Voy, voy, voy Ya, ya Ya, ya Ay, usted Partí con el curado ¿Qué da la...? La casa, la casa Acá está, ¿qué está? Vamos a ir acá Acá Acá, niño ¿Cómo se debe sentir? Que va a morir Me llamo a Will y Randy Dios ¡Yo quiero la primera muerte! 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 ¡Nadie! ¿Qué gusta esto? ¡Yo quiero la primera muerte! ¡No puedo! No puedo, oye ¡Yo estoy en blase! ¡Me agarro la primera muerte! ¡Le ha dicho el leto a Skarri No, no, adelante ¿Dónde partiera mejor? Sí, cojentos